qué tal amigos bienvenidos espero que estén muy bien hoy estoy dando inicio desde playa del carmen pero vamos a viajar hasta tulum con carlos ladrón de guevara vamos con unos suscriptores inversionistas a ver unas propiedades y les voy a estar mostrando el área a través del vídeo diferentes áreas para que ustedes también vean donde les interesaría invertir ok entonces vamos a ir para allá pero vine acá playa del carmen más temprano para que viéramos cómo está ahorita está muy muy hermoso y parece que tengo los ojos cerrados pero es que está fuerte el sol muy muy fuerte ahorita voy a voltear la cámara para que veamos uff sin duda alguna la playa se ve hermosísima se ve muy muy bonita a pesar de que hay oleaje cuando esto se calme miren cómo va a quedar la playa súper hermosa a pesar de que ahorita hay mucho oleaje y se está comiendo la playa por decirlo así o sea el mar se está comiendo la arena pero es algo cíclico o sea que dentro de unos 15 20 días incluso una semana vuelve a regresar la playa a su estado normal entonces es cuando algunos de ustedes igual les toca vacaciones por ejemplo de esta semana hasta la siguiente semana no una semana y llegan y dicen no es que playa del carmen antes no era así antes había más playa pero es cíclico amigos va a regresar es como aquí hace dos días estaba llenísimo llenísimo de de arena de arena y ahorita pues no hay tanta playa y así va a pasar se va a comer se la va a comer se la va a comer hasta por aquí pero bueno es cíclico amigos se recupera de que se recupera se recupera eso sí se los aseguro se los garantizo y hasta se los puedo afirmar por ejemplo allá donde están las palmeras en la punta de mi dedo ahí también se lo come pero vuelve a regresar a su estado normal después si se preguntan qué acceso es este es el acceso de la calle 38 la famosísima playa shangri la es esta de las más arboladas aquí hay muchos muchos restaurantes entonces ahorita nos vemos en un ratito voy a pasar por un licuado y vámonos a seguir trabajando bueno a empezar a trabajar más bien buen licuado de plátano chucumbil granola y avena nada más es el desayuno que pasa es increíble ampliamente te recomiendo hay uno que es como de toboganes única isla y aquí sería nato pues aprovechando que estamos por aquí mencioname que vamos a ver ahorita qué tal mi chino el día de hoy estamos aquí en la construcción de natum listos para ver cómo va la obra de fase 1 fecha de entrega para febrero de 2023 que este proyecto como te lo había mencionado es a través todo de un fideicomiso lo cual le da más seguridad a nuestros inversionistas muy bien amigos esta es la fachada de natum que se encuentra aquí a unos dos kilómetros de la zona centro y aquí todo derecho donde va a pasar la federal va a haber una plaza y ahorita vamos a ir para ese lado este es holística este es el hotel ahorita vamos a entrar para que lo conozcan la ubicación de donde va a estar el desarrollo de este lado pues les dije cuando les dije que los iba a meter a la selva bueno todavía no es esto esta es nada más la bundita al rato van a estar metidos de la selva a selva exacto entonces de aquí todo derecho a la izquierda va a estar el centro comercial y aquí va a estar Oshantulum aquí es donde va a estar Oshantulum y holística y holística es acá ahorita vamos a ir de ese lado aquí es el departamento que vieron de dos recámaras de 54 metros cuadrados de 150 mil dólares pero ya está está hecho los camellones bien nada más aquí falta que le tiren piso ya es correcto pero obviamente no le van a tirar ahorita piso no le van a poner el piso como debe de ser porque todavía van a pasar camiones y camiones exacto no tiene caso porque se harían se quebraría y se verían feo exacto trabajar doble es trabajar doble ese es el que nos enseñaste dos recámaras de 150 si de 150 que era lock off lock off igual que tiene su entrada independiente 150 mil dólares llave en mano así con todo y ahorita nos vamos a estacionar aquí ahorita están construyendo en todos lados todavía hay cenotes estos son los famosos cenotes cenotitos en la calle en la calle la ventaja de aquí es que esta entrada es libre entonces para que no sean todos vas a tener los restaurantes vas a tener todo es por eso como aquí muy bien carlos podrías decirme que tenemos a nuestra izquierda y a la derecha nuestra izquierda tenemos la parte de la veleta aquí es donde los clientes no quieren estar por el tipo de construcción y de ambiente que se maneja y del lado derecho tenemos aldea sama que es una de las zonas más lujosas y prestigiadas de tulor ok y acabamos de estar en la zona holística verdad es correcto ya después vamos a continuar hacia región 15 y región 8 para que van las ubicaciones de sus próximos departamentos muy bien y mucho verde si mucho mucho verde fórmula fórmula si aquí es donde solamente las propiedades pues tienen un costo un poco mas elevado pero es porque ya te entregan todo esto tienes más seguridad ya tienen las calles si hay luz los taxis si entran si si lo pueden encontrar prácticamente cualquier hotel y este es en la parte de arriba los taxis desde 45 lo que ustedes van a ver es que es prácticamente lo mismo pero es para que tengan una idea de como se van a ver los departamentos más grandes por el medio y aquí a un lado de la alberca estaría la alberca principal hablan aquí como ven esto que parece que estas serían como tal unas escaleras en la parte de abajo se puede bloquear el acceso o sea tenemos 30, 20, 50 te llevas un descuento 30, 70 no te llevas descuento 30, 40, 30 que de hecho es muy bueno encontrar un desarrollo que te de 30, 70 carlos a donde nos estamos dirigiendo ahora ahorita vamos a ver el showroom de de cajade y de atman place excelente y porque vamos pues porque tenemos la preventa de dalai de dalai es correcto y como es el mismo desarrollador entonces vamos a ver que es lo que entrega cierto es correcto este de aqui se llama pulvalam wow cosas que te encuentras eh pulvalam pulvalam es jaguar no? en maya muy bien muy bien ahora vamos a ver este que se llama jade que es el desarrollador de dalai seguimos viendo propiedades aquí en el caribe mexicano mira nada más que alberca tan chida x y Miren, amplios, muy bien decorados, muy bien diseñados, equipamiento, amueblados, eso significa, ya ven mano. Y gracias a Dios ya aplanaron esta calle, esta calle tenía unos baches, la acaban de aplanar hace unos días. Pero a mí me tocó venir en el evento que hubo aquí y había unos baches que decían, no es cierto. ¿Hace cuánto? Hace como dos semanas. Muy bien, estamos llegando a unas casas aquí en Tulum, Atman. Ya saben amigos, si les está gustando alguna de estas propiedades pueden contactarnos. Y con gusto hacemos un recorrido por propiedades. Mira nada más. ¿Esto qué es Atman entonces, no? Sí. Tenemos la alberca de allá afuera. Estas casas tengo en particular para mí. Con acabados en chucum. Mira nada más. Tiene su parrilla eléctrica. Estas son entrega inmediata pero tenemos preventa. Hablo despacito, ¿por qué Carlos está dando una presentación? Yo indiscreto, ¿no? Paredes en chucum. También la alberca, como le repito, en chucum. Y este es el lock-off por la parte de afuera y la parte de arriba. Mira, ahorita vamos a subir. Un medio baño. Mira nada más, qué bonito. Madera. Chucum. Wow. Una habitación con su baño completo. Otra habitación con su baño completo. Chucum. Chucum. Aquí abunda el chucum por todos lados. Terraza. Y como podemos escuchar, también les está diciendo que el de allá tiene terraza. De una vez voy a aprovechar. Para subir. Miren. Aquí es donde está lo que es el lock-off. Por la parte de acá. Ingresan por aquí. Ok. Para aquellas personas que me han preguntado acerca de una casa aquí en Playa del Carmen. Digo, en Tulum. Pues yo creo que esto es como más que una casa. Tienes tu alberca privada. Miren, tienes un rooftop privado. Uf. Qué vistas, hermanos. Y acá tienes otra alberca prácticamente con acabados en chucum. El chucum ayuda a que no se creen hongos. Es como un impermeabilizante también. Así lo veo yo. Tienes acá más espacio. Y miren, vistas hacia lo verde. Allá parece que hay una como un nido. Y miren, vistas hacia lo verde de este lado. Más palitos, como dicen aquí. Hombre, esto es calidad. Esto es estilo. Muy, muy bien hecho, la verdad. Aquí fácil puedes armar tu fiesta con amigos. Está muy, muy amplia esta casa. Y es lo bueno de hacer estos tours. Porque así vamos conociendo más propiedades. Miren nada más. Wow. Muy, muy bonito. Muy bonito. Miren nada más, amigos. A esto yo le llamo conocer el mercado. Conocer mercado, precios, ubicaciones, tipologías, amenidades. La terraza que no habíamos visto hace un momento. Wow. Impresionante, la verdad. Tiene una vista verde, verde, verde. Y una amplia terraza. La terraza de aquí está todavía más, más amplia. Miren. Muy, muy bien. Caja fuerte. La cama. El baño completo que les decía. Unas escaleras muy, muy bonitas. Muy bonita decoración. Miren nada más. Y muy, muy espaciosa. La verdad, muy, muy bien hecho. Increíble. Mantenimiento de aquí, 2.5 dólares, ¿verdad? Es correcto. 2.5 dólares por metro cuadrado. Muy bien. Miren nada más las amenidades que tenemos aquí. Aire. No sé realmente para qué sirve cada una. No soy tan experto en el gimnasio. Pero pues está muy completo para hacer cardio. Pesas, peso muerto. Para hacer abdominales, creo. Y todo aquí. Rodeado de naturaleza. ¿Qué más le puedes pedir a un lugar así? Muy hermoso, ¿verdad? Muy, muy hermoso. Miren nada más un jacuzzi. Wow. Una regadera en forma de lluvia. Jacuzzi. ¿Y qué tenemos por acá? Si las dos albercas que tienes en tu casa no son suficientes, aquí tienes todavía otra alberca. Mira. Yo pensé que podía caminar por aquí, pero no. Está bajo el agua esta parte. Y otro jacuzzi. Un jacuzzi todavía más, más amplio. Así es, amigos. Ahora nos vamos a mover a otra propiedad. Ahora vemos cuál es el itinerario. Muy bien. Perfectísimo. Área de mesas, pérgola. Muy bien hecho. Para que dé una muy buena sombra. Refrescante. El jacuzzi. El gimnasio. Un gimnasio muy peculiar. Me emociona, me emociona. Creo que todo lo que les estoy mostrando no me va a alcanzar ni el tiempo, ni el video. O sea, no puedo hacerlo bien. Creo que lo que les estoy haciendo, les estoy diciendo, no está ni completo. Miren, aquí hay camas para masaje. Aquí hay unas hamacas en forma de huevito para leer un libro, relajarse. Está muy bien. Y aquí está la recepción. Y digo, lo bueno también de este proyecto es el precio, ¿no? O sea, porque ustedes ya pueden ahorita comparar con Región 15, que todavía no hay infraestructura y demás. Y dijéramos, ay, esta aldea sana va a estar bien caro. No, la verdad es que la hemos... Muy bien, ahora estamos entrando a una de dos recámaras lock-off. Lock-off quiere decir que esta puerta es la principal. Se bloquea aquí. Y pues ya. Tienen prácticamente sus dos habitaciones. Tenemos esta, que sería de una recámara, tipo habitación de hotel. Vienen sus muebles, su buro para área de trabajo, este, viene equipado, ¿ok? Y su baño completo. Miren nada más. Ok, va a ser algo así rápido porque de todos modos, como estamos viendo muchas propiedades hoy. Este, igual yo sé que no les estoy dando información completa. Pero los que estén interesados nos pueden contactar y con mucho gusto hacemos un tour por propiedades. Obviamente las propiedades que les estoy mostrando es porque están en el presupuesto, en lo que están buscando los inversionistas. ¿A qué me refiero con eso? Que estas personas, por ejemplo, están buscando algo de dos recámaras. Y ya vimos opciones de dos recámaras. Miren, amplia terraza. Y así como este que estoy mostrando, como tenemos preventas, para los que todavía no ubiquen muy bien, las preventas son algo en los que todavía no hay nada, probablemente solamente esté el terreno todavía o esté levantándose la construcción. Cuando es preventa, este, pues como no hay nada, muchos quieren ver más o menos cómo es lo que se va a entregar o si hay un desarrollo que se parezca, etc. Y por eso estamos viendo este. Muy bien, Carlos, ahora estamos viendo una swim up. Es correcto, justamente estamos aquí en el desarrollo en la aldea Zama. Como pueden ver, aquí tenemos las unidades que se supone que es planta baja, pero sería primer nivel. Donde aquí este, donde estamos justamente en el medio, es el swim up. Es el swim up, prácticamente sales de tu departamento y entras a la avenida, que es la piscina central. Aparte que tienen un swim up, cada unidad cuenta con su propia plunge pool. O sea, su jacuzzi privado. Así es. Miren amigos, lo que nos encontramos en Tulum, en plena aldea Zama. Un carpintero. A pesar de que estamos en una zona ya desarrollada, que se está desarrollando muy bien. Aún hay vegetación y flora y fauna. Flora y fauna aquí. Vamos a ir a comer unos mariscos bien buenos aquí en la aldea Zama. Y bueno, después del tour, nos toca una comida. Rica. Muy rica. Aquí, igual acá nuestros amigos. Muy bien. Y una michelada y una mangada y un agua de Jamaica. Todo muy rico. Uf, miren nada más. No podía faltar la playa en este tour. Órale, qué padre se ve. ¿Qué playa es esta, dijiste? Es Playa Paraíso. Playa Paraíso. Órale. ¿Qué les parece amigos? Como les dije, no podía faltar la playa en este tour tan chido. Ya conocimos varios desarrollos. La playa no podía faltar. Está increíble. Muy, muy increíble, la verdad. Para allá hay varios clubes de playa. Y para acá, pues, todo el área de playa. Que todas las playas son públicas, sí. Pero acá hay más accesos. Más accesos por este lado. Y para allá están las ruinas de Tulum. Yo creo que ya pronto estamos despidiendo el video. Este video de inmuebles, recorridos por Tulum. Hoy estamos a 29 de septiembre. Ya saben que pueden contactarme. Si gustan algún tour por alguna propiedad. Con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. Así como hicimos ahorita con nuestros suscriptores. Igual así con alguien que necesite ayuda. Con muchísimo, muchísimo gusto. Miren. Como viene el mar. Transparente, transparente. Transparente. Y cualquiera puede traerse sombrillas. Su casita de campaña. Sus sillas. Ponerse, traerse sus bebidas. Aquí está el acceso. Aquí está el acceso. Muy, muy genial. Muy chido, ¿verdad? Miren, para acá de hecho ya es zona rocosa. Y para acá pues ya es más arena. Pura arena, pura arena. Pues bien, así nos despedimos de este video. Vimos ya muchas propiedades. Claro que sí, pues aquí acabamos el tour prácticamente en el hermoso Caribe. Por cual la mayoría de las personas vienen aquí a la Ribera Maya. Así es. No se olviden, suscríbanse a nuestros canales y quédense atentos para los próximos videos. Así es. Hasta luego. Hasta luego. Bye.